Bueno, aquí estoy de nuevo después de pasar una semana larga de resfriado de donde tengo la voz un poquito así 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 que perdonadme si escucháis alguna cosa rara, pero bueno, ya es hora de ir haciendo vídeos porque se me van acumulando y hoy le toca el turno a enseñaros lo más top que tiene Amazon en cuanto a contenido multimedia y me refiero al Fire TV Cube de tercera generación que ahí lo tengo, llevo usándolo un par de semanas y estoy totalmente enamorado de él. Vamos con el vídeo. Bien, el Fire TV Cube es lo que podríamos considerar como una especie de TV Box, pero la verdad es que está bastante vitaminada porque está totalmente integrada con el ecosistema de Amazon, además de todo lo que podemos hacer con TV Box así que en este aspecto está bastante bien. Quizá las características de especificaciones técnicas se quedan un poco cortas para algunas personas, o depende del uso, tiene 2 GB de RAM y tiene 16 GB de memoria interna entonces se queda un pelín corto para ciertas cosas, pero bueno, para lo que yo lo uso, que es streaming sobre todo y alguna cosilla por ahí, pues la verdad es que me va más que sobrado. Bien, lo primero que llama la atención es el diseño. El tamaño es muy pequeñito, es una cajita bastante pequeña y la verdad es que esta no ocupa nada, la podemos poner en cualquier lado. Está rodeado de tela por los cuatro lados y luego, o sea, por los tres lados, mejor dicho, la parte de trasera vamos a tener conexiones y abajo tiene una superficie que es totalmente como gomosa, totalmente antideslizante. Y en la parte superior tenemos los botones para subir y bajar el volumen, para apagar el micrófono, etc. Y luego tenemos los cuatro micrófonos ahí integrados que captan nuestra voz bastante bien. En las conexiones traseras hay una que me llama la atención, sobre todo, que es HDMI de entrada, no de salida. ¿Y esto para qué puede servir, Álvaro? Pues la verdad es que para muchas cosas. Yo el uso que le doy es para tener conectado el decodificador de mi operador, que en este caso es Vodafone. Esto lo que nos permite es tener un control total del decodificador por voz y por el mando. Eso luego os lo explico un poquito más adelante. También tiene entrada USB, la salida HDMI y luego tenemos una entrada para puerto de infrarrojos que es para añadir compatibilidad con mandos a distancia de infrarrojos. Tiene también un altavoz integrado por la parte interior, que luego os diré un poquito lo que me ha parecido y algo que para mi gusto le falla. En cuanto a conectividad, viene cargado hasta los dientes. Tiene compatibilidad con Wi-Fi 6E. Yo en mi caso, como no tengo un router Wi-Fi 6E, pues bueno, lo he utilizado con el Wi-Fi 5 de toda la vida y bueno, para mí me sobra. No hay todo más, ¿no? A todo genial. Todo carga súper rápido. Luego tiene Bluetooth, tiene también para poder conectar mandos, auriculares, en fin, un sinfín de cosas. Viene muy bien puesto. Y tiene un puerto Ethernet que en este caso no es gigabyte, es de 10 barra 100. Entonces, bueno, ¿qué queréis que os diga? Veis, joder, habiendo puertos gigabyte, ¿por qué no lo meten aquí? Pero es que realmente, por lo menos a mi uso, yo no le daría más porque con 100 megabytes ya me carga todo lo streaming que sea. Pero bueno, aún así, como lo utilizo por Wi-Fi, cojo más velocidad todavía. Así que bueno, pero quiero que lo tengáis en cuenta para los que utilizáis conexión por cable. Y bueno, luego además es que tiene compatibilidad con HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos. La verdad es que viene muy completo y además el HDR se puede poner para que quede fijo. En fin, luego os explico un poquito más adelante. Bien, el mando a distancia que nos viene es el simple. Lo que pasa es que está, digamos, un poco más vitaminado que los mandos que vienen con los 5 TV Stick. Los pequeñitos porque aquí tiene un botón para subir y bajar, para cambiar el programa, ¿no? Para arriba y para abajo. Y cosa que los 5 TV solo tienen el de volumen. Bien, es el único cambio sustancial que hay entre los 5 TV baratos y este. Y luego tenemos el mando pro que no tengo yo en mi poder que aún añade unos botones más. Es súper ligero, no pesa prácticamente nada. Y los botones de baraje tienen un tacto bastante bueno y agradable. Tenemos botón de acceso a las principales plataformas de streaming como puede ser Amazon Prime, Netflix y Disney+. Pero no nos viene HBO porque ya todos sabemos que HBO no está integrado todavía en la tienda de aplicaciones de Amazon por alguna razón que se nos escapa. Tiene también un botón para invocar el asistente, aunque bueno, realmente no hace falta porque ya el propio altavoz lo tiene, ¿no? Pero bueno, si queremos silenciar el altavoz también lo podemos hacer con el mando a distancia. Una cosa que he hecho en falta en este mando es un teclado numérico. Y diréis, Álvaro, ¿para qué? Pues bueno, porque yo con este mando manejo ya todo decodificador y todo. Imaginaos que estoy viendo la 1 y quiero cambiar al Clant TV que es el canal 74 en Vodafone. No puedo. No puedo porque no puedo marcar el 74. Tendría que ir uno a uno hasta llegar al 74 o bien decírselo por voz. Vale, Alexa, ponme Clant TV. Bueno, entonces cambiaría, pero hay a veces que, a lo mejor por la noche o lo que sea, no nos gusta, no nos apetece hablar de la asistente y cambiar. Tanto es un poco complicado, entonces para ese caso tengo el mando a distancia del decodificador ahí puesto solamente para teclear los números cuando me haga falta. Por ejemplo, ahora mismo tengo puesto Antera 3, que es el canal 3 del decodificador. Y si quisiera poner el Clant TV, que es el 78, pues con este mando os podéis imaginar que sería bastante complicado porque tendría que estar subiendo aquí 70 canales para arriba hasta llegar a él. Con esto no saldría el listado de canales. Por ejemplo, el decodificador, lo veis, pero claro, tendría que bajar, pim, 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 hasta que llegara al canal deseado. Entonces es una de las limitaciones que tiene. Para eso tengo aquí el mando propio del decodificador, que sí tiene numeración y poder acceder a él. Esto porque es, diréis, puedes cambiar con voz. Sí, bueno, pero hay gente que no le gusta estar hablándole a la tele todo el rato, ¿no? Mi mujer es una de ellas. Entonces, pues con este mando no puede cambiar asiente de canales lejanos de una manera sencilla. Así que, bueno, es una limitación que yo veo si el mando es muy liviano, pero no estaría además un teclado numérico para estos casos. Aunque ya digo, vamos, yo con la voz me vale y si no, pues bueno, teniendo aquí el mando del decod al lado, pues para ese caso, solo lo uso para ese, sería suficiente. Una cosa a tener en cuenta, la batería de las pilas del mando me han durado una semana y media y ya me estaba dando el aviso. No sé si será mi unidad que es defectuosa o realmente es que duran tan poco. He cambiado las pilas ahora, así que si veo algún cambio en ese aspecto, a no ser que fueran las pilas, pues os lo diré en los comentarios. Bien, una vez que tenemos todo ya enchufado, al encenderlo, pues la configuración es muy sencilla. Nos va a pedir si tenemos cuenta de Amazon, se va a sincronizar todo con nuestra nube, en fin, es muy sencillo. Nos va a decir si tenemos el decodificador y lo queremos configurar. Nos va a hacer unas pruebas para encender y apagar el decodificador, cambiar de programa, etcétera, con la televisión. Y si tenemos barra de sonido también. Entonces, todo eso se va a quedar totalmente integrado en el Fire TV Cube y lo vamos a poder manejar todo con el mando a distancia del propio Fire TV. Entonces, la verdad es que es una pasada. Yo tengo todo, la barra de sonido, el decodificador, todo sincronizado y configurado para manejarlo con el mando a distancia. Es muy sencillo, le tarda pocos minutos y es muy intuitivo. Solo darle a aceptar, hace unas pruebas y te lo configuras solo. No hay que hacer absolutamente nada. Una cosa que me llama la atención es que la interfaz va muy ligera porque recordemos que una de las cosas que dice Amazon es que este Fire TVU gana en potencia con respecto a los modelos anteriores. Y la verdad es que va de escándalo. O sea, te mueves por los menús, entre aplicaciones, carga aplicaciones muy rápido. La verdad es que en ese aspecto a mí estoy enamorado porque va todo con una fluidez. Vamos, la Smart TV LG que tengo, que es del 2019, creo que es, y 2019, o del 2019, 2020, ya no la uso porque es que esto va el triple de rápido. O sea, va tan fluido que yo ya he pasado de Smart TV. Y yo creo que a lo mejor estas TV Box, una de las cosas por lo que compramos es para eso, ¿no? Para mejorar la experiencia de usuario en nuestra televisión. Bien, la interfaz está bastante cuidada. Yo la veo bastante intuitiva, bastante sencilla. Tenemos aquí inicio, tenemos aquí para cambiar las diferentes entradas que tengamos conectadas a nuestro Fire TV. Y bueno, pues aquí el cable sería el decodificador, ¿no? Y luego tendríamos aquí una búsqueda para buscar cualquier tipo de aplicación que tengamos instalada, lo que sea. El inicio sería esta pantalla. Nos viene aquí un poquito, pues, acceso directo que nos pone Amazon. Dependiendo de nuestra cuenta, normalmente suelen ser cosas de Amazon Prime y cosas de esas, lo veis, son cositas, pues, casi todo viene de Prime Video. La gran mayoría. Y luego aquí, pues, tendríamos las últimas aplicaciones que hemos usado. Y luego subimos para arriba, pues, aquí tenemos aplicaciones de streaming en directo, que sería el Display, el Red TV Play, etc. Y luego aquí, pues, tendríamos mi espacio. Pues, aquí yo creo que se hacen, pues, listas que tengamos marcadas en Prime Video. Y luego aquí, pues, tendremos también unas aplicaciones de acceso rápido que podemos configurar nosotros para que aparezcan aquí las que más usamos. Aquí veis que tengo Kodi, por ejemplo. Es muy sencillo de instalar. Y luego aquí tendríamos, pues, para poner más, para manejarlo, el App Store de Amazon. Y luego aquí tendríamos, pues, la configuración del aparato, ¿no? Tendríamos aquí las notificaciones para ir viendo las notificaciones que nos van llegando. Y luego, pues, tendríamos para configurar la cuenta del perfil, la red, para poner el Wi-Fi, pantalla y sonido. Como veis, aquí tenemos, pues, diferentes cosas. Tenemos salvapantallas. Podemos poner salvapantallas de Prime, de Amazon Fotos, vamos, de las que tengamos nosotros. Podemos crearlas nosotros. Podemos subir una lista de las que queramos. En audio, envolvente, en fin, todo. Aquí podemos manejar todo. Ya os digo que está bastante bien. Bien, aplicaciones, control del equipo, para poner más mandos, si queremos poner otro mando, el dispositivo de Bluetooth, auriculares, teclado, ratón, lo que queramos. Podemos meter aquí, mandos de juego, si queremos jugar. Aquí tenemos el asistente. Y luego aquí tenemos más preferencias, control parental, en fin, un poquito más así. Y luego, en mi Fire TV, pues, aquí igual tenemos un poquito de información sobre el Fire TV. Y luego aquí, en control del equipo, pues, también tenemos más todavía. O sea, la verdad es que yo os digo que está bastante completito. Y, como veis, se maneja, pues, muy bien. Yo, la verdad es que lo veo todo bastante ligerito. Es que vamos a poner Disney, por ejemplo, y carga echando un piso. O sea, es que va mucho más rápido que el Smart TV de la tele. Eso está más claro que el agua. Entonces, yo ya lo he dejado aquí puesto y se ha quedado fijo. Porque es que va genial. Y ya os digo que no voy a utilizar el mando de la tele ya para nada. Bien, tiene entre los ajustes un escalado de 4K mejorado. ¿Esto qué hace? Pues, que la verdad es que está bastante genial. Y ya os digo que veo mejor la tele a través del Fire TV que directamente desde el propio decodificador a la televisión. Porque por mucho contenido casi todo es 1080. Y el Fire TV lo que hace también es rescalarlo, pero aplica unos algoritmos y tal. Y la verdad es que coge una nitidez. Además de eso, le sumas que podemos tener el HDR activado por defecto. Hace un HDR que imagino que será ficticio. Pero el caso es que, al final, toda la imagen se ve con más nitidez, con mejor contraste. La verdad es que estoy enamoradísimo de la calidad de imagen que ofrece el decodificador a través del Fire TV Cube. También tiene un control de volumen para que el volumen sea siempre lineal. Ya sabes que a veces cambia entre anuncios o cambia entre una película y tal. Y la verdad es que todo eso lo hace lineal. Entonces no hay un sobresalto cuando hay un anuncio. También podemos mejorar los diálogos en las películas. En fin, viene todo integrado para que sea una experiencia multimedia bastante buena y completa. Bien, y ahora os voy a decir todo lo que se puede manejar con voz con este Fire TV Cube. La verdad es que todo, realmente todo. Lo podemos utilizar como cualquier otro dispositivo Amazon Echo, ¿vale? Porque, como veis, ahora hay más órdenes y rutinas que tengamos preestablecidas. Solo para que le añadimos también a este el control multimedia. Por ejemplo, vamos a poder encender y apagar la televisión y todo el sistema del Fire TV. Todo con la voz. Enciende y apaga. Luego os pongo unos ejemplos después. Te expliqué todo esto. Os voy a dejar todos los ejemplos que he ido grabando para que podáis verlo. Vamos a poder cambiar la entrada al cable, por ejemplo. Cambiar entre entradas o bien ir a la interfaz del Fire TV. O podemos ir directamente a la entrada que tengamos configurada en la HDMI. En mi caso, el decodificador. Podemos cambiar solamente con la voz. Lo que no vamos a poder hacer es cambiar entre las entradas de la televisión. Entre los HDMI de la tele, ¿de acuerdo? El mando tampoco da la opción porque no tiene botón para ello. Pero bueno, sí, vamos a poder cambiar entre esas dos. Vamos a poder iniciar aplicaciones. Vamos a poder cambiar canales de televisión. En fin, muchas cosillas. Subir y bajar el volumen. Además, vamos a poder decir o configurar en los ajustes cuántos toques queremos que sube y baje el volumen. Por ejemplo, al decir sube el volumen, puede subir 1, 2, 3 o 5 de golpe. Eso lo podemos configurar. Hay una cosa que me falla un poquito con la integración del decodificador. Es casi perfecta, pero hay cosas que no entiende bien. ¿Cuál, por ejemplo? Es a la hora de cambiar canales. Casi todos los pilla muy bien, pero me he encontrado con alguno que no lo reconoce, a pesar de que el altavoz sí me lo ha reconocido. Por ejemplo, si le digo, ponme el canal cocina, me va a decir altavoz poniendo canal cocina en la entrada de cable, pero no me pone el canal cocina. Me pone el canal 18 siempre que no tiene nada que ver. Es un fallo de integración. Me ha dado fallo con esa y también con otro canal. No me acuerdo de la cual. Os pongo un ejemplo ahora a continuación para que lo veáis. Alexa, pon canal cocina. Sintonizando canal cocina en cable. Ese es el anemisma. Ese es el anemisma. Nosotros, claro, podemos llegar hasta donde podemos llegar porque él... Y aquí es donde se eleva la pinza y en vez de poner el canal cocina, pues siempre marca el canal 18, que nada tiene que ver. Es un canal promocional de Vodafone. Esto ocurre con algún que otro canal. Son realmente pocos, pero ocurre con alguno. Este es un ejemplo de ello. Luego otro problema que me he dado cuenta, ese ya no lo he grabado aquí porque lo he instalado. Es a la hora de dar órdenes de cambio de canal. Por ejemplo, si tenemos instalado en el Fire TV la aplicación RTVE Play, ¿vale? Que es el streaming de RTVE, de televisión española. ¿Pensáis por qué? Pues no lo sé. Pero, por ejemplo, teniendo esa aplicación instalada, yo le digo ponme la sexta y me abre la aplicación RTVE. Siempre. Da igual que canal que le ponga. Ponme antena 3. Me hable la aplicación RTVE y es como si lo intentara buscar ahí. No lo encuentra, evidentemente, porque no lo va a encontrar. Entonces no me cambia. Desinstalé la aplicación RTVE Play porque tampoco es necesario y ya funciona todo bien. Entonces, hay una pequeña incompatibilidad que no sé por qué, pero bueno, que lo sepáis. Bueno, ahora a continuación, como digo, os pongo los ejemplitos de manejo de voz y os enseño un poquito la interfaz más detenidamente. Alexa, enciende la TV. Alexa, cambia a cable. Alexa, pon antena 3. Alexa, inicio. Alexa, quiero ver el episodio 8 de la tercera temporada de Mandalorian. Obteniendo de Mandalorian en Disney Plus. Y ahí está. La verdad es que es bastante rápido. Alexa, pon los 40 Classic. Los 40 Classic en los 40. Y aquí lo que pasa es que se queda ahí. ¿Veis el botoncito del Play? Pues se queda ahí. O sea, tendría que darle... Ahí está. Me está diciendo que tiene problemas. No siempre ocurre, pero a veces ocurre. Alexa, pon música. Aquí tienes Spotify. Bueno, como habéis visto hasta ahora, yo no puedo estar más contento con el altavoz, salvo estas pequeñas fallitos que he visto, que a lo mejor se pueden mejorar mediante actualizaciones, pero bueno, que lo sepáis. Y el otro fallo que he encontrado, el último fallo que he encontrado, es que a pesar de tener altavoz, no reproduce la música a través de él. No lo hace. Si tenemos... O sea, lo he comprobado. Si yo apago la televisión y le digo que ponga música, da la orden como diciendo poniendo música en Spotify, ¿no? Pero no suena nada. ¿Por qué? Porque lo hace a través de la televisión. Si yo tengo la tele encendida, sí lo hace. Hace la tele y sonaría por la barra de sonido. Abre Spotify, apre todo. Pero si tengo la tele apagada, no funciona. ¿Esto cómo lo soluciono? Pues en el salón también tenía el Echo Plus y los tengo emparejados para el grupo de salón. Y yo lo que digo es pon música en el salón. Entonces, si ya suena por los dos. Bueno, suena por uno. Debería de sonar por los dos. Entonces, es un fallito que lo he encontrado. Pero ¿qué he encontrado? Otro fallo que he encontrado. Al tener los dos altavoces en el mismo sitio, en el salón, por ejemplo, el Echo Plus no está configurado para atender a órdenes que son específicas del Fire TV. Por ejemplo, cambiar de canales o subir y bajar el volumen de la televisión. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo los dos activados y le digo cambia a la sexta o cambia a Antena 3, el Granbel Echo Plus también oye la orden y me manda un error como diciendo no he podido, o sea, no tengo ningún dispositivo compatible para eso tal. Y el otro se queda en el stand-by. A pesar de que le tengo puesto que tenga prioridad el Fire TV porque eso se puede configurar en la aplicación. Pero aún así no lo consigo. A veces sí, a veces no. Y tengo puesto también para que el Echo Plus configure para que dé las órdenes al Fire TV. Pero no lo he conseguido hacer. Falla mucho. Entonces, al final he optado por apagar el micrófono del Echo Plus. Solucionado con eso, sigo teniendo las mismas funciones y lo único que hago es anular el micrófono del Echo Plus. Es lo único así que he encontrado de negativo. Si tenéis varios altavoces juntos de Amazon, pues sepáis que podéis encontraros con este problema. Así que bueno, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, abajo en la descripción os dejo el link. Y no dudéis en preguntarme las dudas que queráis en los comentarios. Porque he hecho una review un poco más superficial. Porque aquí me podría tirar 45 minutos hablando y tampoco es plan de aburriros. Es más fácil comentar dudas que tengáis en los comentarios. Esto es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta luego amigos. Un saludo y hasta luego amigos.